El Observatorio Europeo Austral, ESO, está construyendo actualmente su mayor proyecto hasta la fecha, el Extremely Large Telescope, ELT. Situado en el Cerro Armazones, en el desierto de Atacama, Chile, será el mayor telescopio óptico del mundo. Este video muestra unas increíbles imágenes del telescopio y sus alrededores, tomadas con un dron en noviembre de 2024. El marco estructural de la cúpula ya está terminado y se está recubriendo. En el interior, una estructura en forma de panal es la base del espejo principal. Una imponente estructura de 39 metros de diámetro. Justo fuera del telescopio se encuentra la torre central, que soportará tres de los cinco espejos del telescopio. Además de este tamaño sin precedentes, el ELT estará equipado con una línea de instrumentos de vanguardia, diseñados para cubrir una amplia gama de posibilidades científicas. El salto adelante con el ELT puede conducir a un cambio de paradigma en nuestra percepción del universo, tal como lo hizo el telescopio de Galileo hace 400 años. !!! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video